Era Gley. Esa época cuando eras deportista a extrema. Pusieron la peor prueba, la peor prueba. Perdón, Gley, ¿es la que está en el suelo? Sí, esa. Pero mira ese rostro de Aguirre, por Dios. Eso no es cámara lenta, por si acaso. Así competía. ¡Qué malo, Diego! Oye, pero está caminando. Oiga, Gley, ¿alguna vez nos enfrentamos? No, nunca, nunca. Ni Chucky era tan malo. Mira, mira, es como una corrida de Baywatch. Lo mejor es que Fiorella sabía después de esa procedencia de los pañuelos. ¡Por favor! Mira, mira, mira. Mira esos músculos.